Claro que es normal que me escuches con tanta ansia y que prefieras escucharme a ver tu novia hacer gimnasia, que cuerpazo Joder que tío, menuda planta, por culpa de tanto ciclo al pobre no se le levanta Te dice te quiero, te da un beso, amor, pero si cuando el va ciego pasa de eso Sabes que la loi, chica, sí que así la suelta, confía en tu chico y dentro de poco no cabrás por la puerta Todos los tíos son unos cerdos, que va, mi novio me quiere mucho y nunca me los pondrá Bien, yo decía lo mismo, por lo menos lo supuse, antes de que me los pusieran, chica, sí, pues yo los puse Somos infieles y quien diga que no miente, querer a una mujer al parecer no es suficiente y buscan otras Teniendo relación estable, van de machos, luego lloran porque se sienten culpables Piensan que por una vez tampoco pasaría nada, pero ya son más de tres las que te llevaste a la cama y quieres más Va, lo nuestro no tiene nombre, si follas por follar tan solo pa' hacerte el hombre Lo haces sin motivo, la primera que te encuentras, y es que encima tu novia es a pava, le da mil vueltas No tiene sentido, no te comas la cabeza, todos somos infieles, chico, por naturaleza Pero ahora te das cuenta de todo lo que has perdido, has pensado con la polla, ves chico y no te ha servido Pues te jodes, que fácil te lo pusieron, has perdido a quien te quiere por no decirle te quiero Te quiero, si, va, no pienses paranoias, la mayoría de las veces si pensamos con la polla y no pensamos El momento es lo que te urge, no pensamos en la persona que si que es la que sufre Pero bueno, chico, resulta reconfortable follarte a la pava, que se quiere follarte al parque Te sientes como un machote, si sacas provecho, pero luego llegas a casa y lloras por lo que has hecho No es lo mismo follar por follar que follar porque quieres El amor a veces nos hace a las personas ser infieles Es un dilema, chica, o no es verdad, tu novio no te da el cariño que el otro si que te da Entonces, chica, es malo o no, yo creo que no es malo ser infiel Si te lo dice el corazón, así que arriesga y piensa que si lo has hecho es porque tu novio no ocupas el lugar que hay en tu pecho Hecho, buscas amor o solo sexo, a veces una lágrima es cómplice del pretexto de Necesito hablar con alguien y tu eres mi amiga Miente, tu amigo solo quiere conocer tu bajo vientre Hay chicos y chicas que lo hacen por diversión También hay gente que lo hace chico por pura confusión Y cuando lo haces, sabes que no se olvida Si lo has hecho es porque tu novio no te hace sentir querida Lo nuestro es diferente, somos muy machos Solemos meter la pata cuando vamos borrachos En mi caso, yo solo digo que Si quieres a una persona no le puedes ser infiel Madre mía Más.» Más en mi caso, yo extraño